Yo soy Enrique Sobejano, soy arquitecto y soy fundador del estudio Nieto Sobejano, un turno en Santa Anita. Es algo que he iniciado desde que acabo con la carrera y fue una de esas carreras que se iniciaban al día siguiente, en cierto modo, de haber terminado los estudios. Y nosotros estudiamos en Madrid y terminó la carrera en Madrid. Y luego, inmediatamente, fuimos a hacer un máster en la Universidad de Colombia en Nueva York, donde pasamos dos años. De manera que, cuando hablamos de nuestra propia historia como estudiantes, se alarga o se complementa con los estudios de Madrid y los estudios en Estados Unidos, que fueron continuos y que fueron ambos importantes y fundamentales, a la hora de explicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué empezamos a ser arquitectura? No hay ninguna razón familiar. Eso es un buen dato. Ni por parte de Santa ni mía ha habido nunca, que sepamos, en una historia muy larga, nadie que fuera arquitecto. Por otro lado, fue una decisión de aguas. No sé si usted le dice el término vocacional, porque yo creo que cuando eres muy joven todavía no tienes muy claro en qué consiste ser arquitecto, pero sí se te atrae el hecho de ser arquitecto, al menos en mi caso, por ese desafío de dejar algo que físicamente exista. También es posible en muchas otras provisiones, pero no todo. Entonces, quizá fue eso. Pero no me preocupaba mucho por qué fue ese origen, sino que, en mi caso, los estudios fuera de Madrid, lentamente fui entrando en enamorarme de la arquitectura, de ser arquitecto, no fue inmediato, en los dos primeros años probablemente no estaba todavía muy seguro de qué consistía, de qué era. Y, pues, relativamente se convirtió en nuestra vida. Bueno, y luego, especialmente en Estados Unidos, ya fue una formación muy intensa durante dos años. Había una vida en Nueva York que nos hizo cambiar en el modo de entender. Pues, pues, eso luego se enseñaba en la escuela de Madrid, que es una escuela muy, muy, digamos, completa, técnica, larga, intensa, con grandes profesores, pero también con mucha, demasiada gente. Lo era, que lo sigue siendo. Frente a un estudiante de la Universidad de Guadalajara, un bien mayor, que recuerdo que tenía 200 o 400 alumnos, toda la universidad, frente a los 5.000 que había en Madrid, y otros profesores muy significativos para nosotros, o me recuerdo que fue aquí el de Frampton. Pero todo esto es un momento en el que hablamos de esos dos años en Nueva York, y esos cinco o seis en Madrid primeros, que son, digamos, la base de lo que vino después. Pues, nosotros, a diferencia de otros arquitectos, no hemos tenido una formación que se vincule a un maestro ni en el tema académico. Llevamos, yo he llevado dando clase 35, 30 años, primero en Madrid, ahora, los últimos 15 años en Berlín, y nunca hemos tenido un, digamos, un mentor. Tampoco lo hemos tenido en nuestro trabajo. Es decir, no hemos pasado con un estudio ni un maestro, o varios que nos llevaran por un camino u otro, o que nos marcaran. Por lo tanto, casi fue a la que Marta Guerrera iniciaba. Yo empecé a la clase a los dos años de haber venido de Berlín, pero en Nueva York, por una casualidad, una plaza que salió libre. Bueno, pues, antes empezó a la clase más tarde, pero, digamos, en la universidad no tuvimos un consumidor. Y en el trabajo profesional no lo tuvimos. Pues, antes sí estuvo trabajando con uno de los FIFAR que te llegó a Lloro durante un año o dos, que era Charles Wadley. Y eso quizás es el único periodo donde ella reconoce que hubo un momento importante por este tipo de trabajo y de estudio. En mi caso no fue así. O sea que, en ese sentido, no tenemos ese tipo de maestros. Obviamente tenemos los maestros que nos han ido influyendo como arquitectos de una manera más indirecta. Entonces, por ejemplo, nosotros, al acabar la carrera, y de regresar a Madrid, e iniciar aquello que llamábamos, en primer estudio, digo, lo llamábamos porque, básicamente, era un cartel en la puerta que ponía que éramos en estudio, pero no había realmente obra todavía más que alguna cosa muy inicial. Y entonces, nuestro trabajo durante los primeros años fue durante cinco años como editores de una revista, la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, que sigue existiendo, se llama Arquitectura, pero que se había fundado en 1918, y que era un sistema, pues, yo creo que todavía, aunque ahora han cambiado tanto las publicaciones, es que ya no sé exactamente cómo se sigue gestionando la decisión de quién dirige la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid, pero durante muchos años, el sistema era que tres arquitectos, no sé por qué tres, pero era la regla, tres arquitectos optaban a dirigir la revista durante periodos de cuatro años, y esos tres arquitectos tenían que estar colegiados en Madrid, presentaban una propuesta de qué harían en esos cuatro años, y una propuesta gráfica, una propuesta de concepto, y un curado cada cuatro años decía quién dirigiría la revista en lo siguiente. Nosotros tuvimos la suerte de ganar ese concurso, poco tiempo después de regresar de los Estados Unidos, o poco después, tres o cuatro años después, y entonces eso diría que en los primeros años nos llegamos esencialmente a la revista, lo cual nos dio un barreje de formación que puso mucho más amplio, era un segundo máster, porque en realidad lo que hacíamos era entrevistar a arquitectos, como estamos haciendo a ONRA, para volver a la revista, que seleccionamos nosotros, viajan mucho, yo recuerdo, son nombres que ahora son dejados en el tiempo, para nosotros eran grandes figuras que todavía estaban activas, y entrevistamos a Philipson en Nueva York, y entrevistamos a Jim Stirling en Londres, y entrevistamos a Gurgers, y entrevistamos a una serie de arquitectos que arquitaráis, que eran muy significativos, y sobre todo en aquel momento, y eso era un modo de aprender, de ser fiel para nosotros. Entonces, cuando me preguntas qué arquitectos te han influido, claro, varios de esos nos han influido bastante, simplemente por haber hablado con ellos. En paralelo, durante esos años, y como consecuencia de haber sido, de ser en aquel tiempo, los directores de la revista, cuando se quedaron en dirigir, que no era dirigir, era co-dirigir, los cursos de verano que se empezaron a organizar en España, en verano, en dos grandes universidades, de verano, digamos, que eran, por lo menos, en los culturos de Santander, por otro lado, los de El Escorial, en Madrid. El Escorial, el director, al cual invitaron a organizar los cursos de edad, Javier Saez de Oiza. Entonces, Saez de Oiza, aunque nunca haya sido profesor vuestro, ni directamente, que alguien con quien hubiéramos trabajado, pero sí tuvimos una relación muy estrecha, esos cuatro años, creo, donde era el director, pero él decía, haz lo que queráis. Yo opto en la clase inaugural y yo lo he realizado, como queráis, de esta manera, y tuvimos ese examen, y no era verdad de todo, porque lo que hablábamos con él, pero al final acabamos invitando a arquitectos a dar conferencias sobre determinados temas, durante esos cuatro años, en el esfuerzo de la región de Escorial. Los coloquiales daban también la oportunidad de invitar a arquitectos en aquel momento, que hoy en día todo el mundo viaja a todos lados, y todo, pero te estoy hablando de 1988, 89, que en España, 87, 88, 90, ese peligro, que no tanta gente había, por ejemplo, nosotros fíjimos los primeros que invitamos a Renú, Casa Madrid, o los primeros que invitamos a Jan Rubio, o a algunos de los que te he citado antes, como Peter Aysman, Kenneth Hilton, etc. Y entonces organizamos un sistema que era una conferencia por la mañana, dos conferencias por la mañana, y por la tarde hacíamos una mesa redonda que coordinábamos, fue el santo yo, y algún invitado que lo coordinaba, y se hacían preguntas a estos arquitectos. Entonces, ¿cuánto de eso es parte de nuestra formación? Pues mucho. Ahora, ninguno es nuestro mentor, y ninguno ha sido el arquitecto que nos ha guiado, por cierto sentido. Nuestra formación y luego nuestra vida profesional nos ha ido llevando a distintos lugares, y yo diría que hay tres grandes ciudades a las cuales nos estemos muy vinculados. Una es obvia, somos de Madrid, estudiamos en Madrid, y nuestra sede fundamental es Madrid. La otra es Nueva York, porque aunque no ha sido tanto el periodo de tiempo que vivimos allí, es un momento en tu vida que te influye realmente mucho, y reconocemos que Nueva York, para nosotros, donde hemos seguido yendo periódicamente, por unos motivos u otros, fue un lugar y una ciudad y una escuela en aquel momento que nos hizo o nos hace sentirnos muy en casa hasta cierto punto, cuando vamos a Nueva York por ese motivo. Y la otra, que surgió hace 15 o 16 años, es Madrid. Berlín es la ciudad donde compartimos nuestra vida profesional desde hace un tiempo que acabo de comentar. Entonces, Berlín se ha convertido también en otra gran ciudad, son tres grandes ciudades, hay mucha personalidad a las tres, y Berlín, donde también tenemos una casa, donde también desde hace este tiempo soy profesor, y donde tenemos un estudio, pues nos hace sentir también en cierto modo en casa, aunque nuestra gran casa es Madrid. Y yo siempre pienso que tu casa es donde están tus libros, mis libros están en Madrid. Luego, también en Berlín y también en otros lugares, pero... Claro, he ido comentando este proceso de nuestro inicio, de nuestra carrera y de nuestra continuidad, porque no tiene grandes momentos de ruptura, tiene ciertos momentos fundamentales, como he dicho, dirigir una revista, siendo muy jóvenes, organizar unos cursos, empezar la clase. Pero claro, trabajo profesional y para darle no se limitaba en los primeros años, sí, cosas para amigos, para familia, alguna reforma, unos pequeños proyectos, pero pronto empezamos a participar en concursos, cuando acabó ya el periodo de la revista y tuvimos la suerte que seguramente ha tenido toda nuestra generación de empezar esa vida profesional en un momento en que España, como país, surgía con un enorme optimismo tras los cambios de régimen político, en la entrada en la Unión Europea, la inversión extranjera, el interés por la arquitectura que había estado muy apagado y se convirtió en un tema de discusión incluso y de publicación en los diarios nacionales. Había una página de lectura cada semana en el país, había constantes e iniciales en aquel momento conferencias internacionales que venían a Madrid, nosotros empezábamos a dar clases en la universidad, todo ese mundo hizo que los concursos empezaran a florecer, llevados por, de cierto modo, en aquellos años, en los años 90, por la generación anterior de grandes arquitectos que, si tú conoces, de Almaneo, de Navarro, de Cataluña, toda la generación de Barcelona, etcétera, etcétera. Pero luego, con nuestra generación iniciándose y entonces empezamos a entrar en concursos. El concurso para nosotros se ha convertido no solo, no es una manera de conseguir un proyecto, se ha convertido una forma de abordarlo en mi lectura, de tal manera que desde el principio y cuando decidimos hacer los primeros concursos hasta ahora, que estamos constantemente trabajando en muchos, diría que el 90% de todo lo que hemos hecho ha surgido de un concurso. Esa es una situación bastante inédita que corresponde a nuestra generación en España porque ni siquiera la generación actual mucho más joven tiene las oportunidades que tenemos nosotros porque aunque siguen habiendo concursos, siguen abriendo, pero siguen muchos menos, mucho más limitados con una limitación que por ejemplo tenemos en Alemania que para nosotros hoy en día por nuestra edad es una ventaja pero no lo que es una ventaja para la lectura es el hecho de que para poder tomar parte en un concurso en un determinado programa un museo una biblioteca hay que haber hecho ya algún museo o alguna biblioteca o algún centro cultural o lo que sea. En cambio nosotros directamente en los años 90 tuvimos la suerte de ganar concursos para hacer congresos en Mérida sin haberlo hecho nunca y lo construimos para unas billetas sociales muy grandes en el libro de la autopista en Sevilla que nunca habíamos hecho para un museo y ahí empezó el trabajo en museos en un pequeño castillo en las Islas Canarias y luego para el Museo de Mérida ahora en el año 99 todo eso surgía en concursos públicos abiertos y con jurados buenos siempre porque cuando digo bueno me refiero que siempre había dos o tres arquitectos de prestigio junto a los políticos o más lo cual hacía que se llegara esa circunstancia que del labor tuvimos una suerte de formar parte y a partir de ahí todas nuestras carreras se desarrollaban a través de concursos hasta el punto que no logras proyectos poco muy pocos que se han salido de cargos casi todos en Mérida eso significa el modo de trabajar en Westin se parece mucho al modo de enseñar en la escuela prácticamente es como el alumno o mis alumnos o estudios o tantos profesores que tienen la clase el día que el próximo ejercicio va a ser el siguiente vais a desarrollar esto 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 lo que sea bueno pues en nuestra oficina tanto aquí en Madrid como en Berlín siempre hay igual es decir bueno el próximo es nos han imitado o hemos sido seleccionados o para este concursos y se trata de hacer esto y esto y esto con lo cual nuestra actitud vuelve en el modo iterativo constantemente a reiniciarse de esa manera lo cual es lo mismo desde que otros casos dado por mucho más también como desde el punto de vista económico de tener unos grandes clientes que constantemente cargan el proyecto nuestros clientes yo creo no se han repetido nunca y si se han repetido ha sido la misma institución pero con distintas personas por una circunstancia de un concurso en un mismo lugar que nunca hemos tenido un cliente realmente hemos tenido muchísimos clientes todo cambia en función también de la experiencia y del nivel la escala del trabajo la situación el lugar de trabajo pero los primeros concursos prácticamente los desarrollamos en Santa York siempre con algo los primeros ayudantes que eran que ser siempre estudiantes y luego algún arquitecto que empezaba a estar con nosotros en una oficina muy pequeñita en España del modo que se desarrollan los proyectos que quizá no se hambre distinto a la composición en Perú y en otros lugares el arquitecto tiene responsabilidad sobre todo pero el desarrollo del proyecto bueno puede llegar se viene a desarrollarse mucho en relación a la ejecución de la obra o hasta ahora ahora está cambiando todo es decir he dicho las palabras un proyecto era susceptible de ser cambiado y adaptado sobre la marcha por la idea general por motivos fundamentalmente económicos la empresa constructora las administraciones públicas en fin es el modo en el que siempre se ha trabajado y eso significaba que un estudio relativamente pequeño podía afrontar obras de objeto tamaño eso era España pues aquí es absolutamente opuesto en Alemania por ejemplo o en otro lugar de obra Alemania estamos también trabajando en otros países pero Alemania tenemos una oficina en realidad muestra pero me van en el sentido de que allí un arquitecto desarrolla muchísimo más el proyecto eso lleva en consecuencia la exigencia por parte del cliente de administración o privado de más arquitectos trabajando en el proyecto de equipos más grandes que van ligados a honorarios que los pagan y entonces lo que cuando nosotros llegamos a Alemania nos invitaron a una cátedra que estamos en Berlín y luego ganamos los primeros concursos y abrimos una oficina en Berlín se sorprendían de ver que yo les decía que en Madrid bueno que todos estos museos y museos públicos que habíamos hecho los últimos 10 12 15 años y se había hecho un estudio que nunca había pasado de 12 o 15 personas nunca y desde Alemania me decían eso que hemos hecho aquí por menos de 50 o 60 no se puede hacer entonces hay un tema de escala de eso pero eso sería que el estudio alemán siempre ha tenido más gente trabajando que en The Spider en ambos se puede trabajar en concursos pero y en Upbox estamos frente a ello presentes no es un estudio subsidiario de la otra una sucursal ni tampoco son como algunas oficinas que llevan el mismo nombre pero realmente cada una hace lo suyo siempre estamos presentes nosotros pero los equipos de personas son distintos entonces esos equipos han ido creciendo pero no porque queramos sino porque los proyectos han ido exigiendo por ejemplo en el estudio de Madrid llevamos obras en Francia hemos hecho en Estonia el centro de Arapa ahora en un en Estados Unidos eso significa que todo el diseño se hace desde Madrid y se controla pero luego hay oficinas locales arquitectos con los cuales que trabajan con nosotros entonces de esa manera mientras que en Berlín o en Madrid los proyectos alemán son proyectos españoles se llevan todos en cada manera oficial es decir son formas de trabajo que van evolucionando personalmente no tengo ni yo ni Faisantan ningún interés en crecer más de lo necesario más bien con cuanta menos gente lo hagamos mejor lo que pienso es que las obras se han ido haciendo muy complejas y el cambio que hemos visto en los últimos 15 años de exigencias normativas de cuestiones de todo tipo energéticas medioambientales y cuestiones de contratos hacen que el trabajo de la gente pueda verse ahogado por un enorme volumen de trabajo burocratio en el cual no estamos interesados en absoluto porque no apoya para nada la cantidad de la criatura pero hay una tendencia a eso al menos en Europa y no lo sé si en todos los lugares y a eso debemos resistirnos y lo estaba consiguiendo porque al final son dos estudios medios pero que afrontamos obras para nosotros muy interesantes el proyecto que hemos hecho hace poco para nuestra propia casa es un proyecto muy enormemente singular porque es algo nos gusta pensar en como un autorretrato o casi una autobiografía porque es casi el único proyecto donde un arquitecto o unos arquitectos pueden reflejarse a sí mismos casi sin condiciones las condiciones existen porque existe un lugar que está obteniendo un presupuesto pero existe un programa pero nosotros decidimos qué lugares nosotros decidimos qué presupuesto podemos afrontar y nosotros decidimos qué tipo de casa y de espacios y de materiales y pues todas las decisiones corren de nuestra parte lo cual es un proyecto súper excepcional por eso las casas de arquitectos para sí mismos en la historia de la arquitectura seguramente han tenido una significación bastante especial porque son aquellos que tienen ese grado de libertad en edificios que son consecuencias de encargos o de concursos hay un grado de libertad importante por eso siempre hemos trabajado en los concursos que es el hecho de que el concurso ya es un proceso que lleva a la decisión de una idea un concepto o un espacio imaginado eso ya marca un inicio muy distinto del trabajo con un cliente que se empieza a desarrollar de cero en un concurso siempre inicia su trabajo profesional propiamente dicho cuando ya se ha decidido por parte del curado que esta es la idea y el proyecto pero acepto que queremos ser bien lo cual te pone en una posición distinta y para nosotros muy importante porque nuestra carrera y nuestra idea como realmente están muy ligadas siempre a a expresar la idea como y el concepto como aquello que guía todo un proceso en nuestra arquitectura en realidad es siempre diferente no somos arquitectos que estemos definidos por llamemos un vestido o una firma reconocible que puede llevarse a cabo en distintos lugares del mundo con pequeñas variaciones más bien es todo lo contrario casi cada obra nuestra se convierte en volver a pensar cómo debería ser o cuál es nuestra interpretación de ese lugar de ese objeto de ese programa lo cual hace que aunque alguien que la estudie reconoce obviamente constantes en nuestro trabajo y sobre todo constantes que tienen que ver con ideas con conceptos con modos de afrontar con intereses especiales en la arquitectura frente a otros por ejemplo esta arquitectura que interviene mucho en el espacio público tiene una relación muy especial en mi opinión con los materiales la luz el valor del espacio en el mismo y la integración en lugares pero a pesar de eso son muy distintas cuando uno las compara entonces eso es un trabajo más difícil porque cada proyecto cuando ahora nos encargan cosas como se puede hacer de concursos pero también cuando los invitan muchas veces nos hacen ver que bueno efectivamente esperan que sea algo especial porque es nuestro modo de afrontar pero bueno estos son comentarios generales sobre la diferencia de trabajar en una casa personal y en otros proyectos que casi siempre nos ocasionan públicos porque privados hay pocos pues esto de que cada cultura y cada escuela es una cultura es diferente del modo de afrontar la enseñanza y nosotros nos hemos educado como toda nuestra generación en las escuelas español y también eran las grandes Madrid, Barcelona y muchas y todas ellas tienen una vocación muy integradora de todos los elementos que afectan a la que y por lo tanto nuestra vocación es muy amplia muy en realidad inclusiva desde el punto de vista de historia del arte de diseño de estructuras de construcción de instalación de una cantidad de informaciones que sabemos que existen y se dan y son poder detrás de un proyecto y que la escuela española integra eso da una formación muy amplia y sólida que debo yo nosotros tenemos la experiencia en las universidades americanas la parte técnica la limita muchísimo más es algo que hablo en las escuelas distintas y por lo tanto la cuestión es mucho más ligada a otros aspectos que afectan lo que hay que son fundamentales que son conceptuales que a veces son de relación con otros con otras disciplinas del pensamiento de expresión de comunicación en ese sentido se centra más ahí la universidad leimana aunque tiene forma de muy técnica porque a veces son muy técnicos yo soy profesor de la universidad de las artes en la universidad de la Kölnste ya el nombre lo dice todo el título de arquitecto en mi universidad es idéntico aunque a las famosas teos alemanas o que sea técnica de Berlín o de Múnich es irinético en cuanto a la titulación pero el proceso de la UDK es muy ligado a las artes y por eso yo me sentí muy interesado cuando me ofrecieron poder presentarme a esa cantidad por esa relación de las artes en la arquitecto la UDK es una universidad pública muy pequeña es un sistema también curioso porque es una universidad pública desde el siglo XIX en una institución antigua de Berlín que se ha salvado de los pocos de la guerra y eso es una universidad que tenga todas las artes de pintura escultura vídeo danza música etcétera 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 y arquitectura entonces las escuelas son 250 años toda la escuela eso significa que la entrada a la escuela sea un proceso muy selectivo de porque solo entran parece que son 50 nombres cada entonces yo a veces estoy en el proceso de selección porque me toca entonces es un proceso muy interesante porque de 200 solicitudes pues a lo mejor sobre el tráfico entonces primero de los 200 por folio se seleccionan 100 y por qué se selecciona por folio son gente joven en la mayoría aunque ni en la de las otras carreras es un por folio gráfico y no depende de los titulación que tengan y de esos 100 se les hace un ejercicio de dos días encerrados en la universidad sobre un pequeño ejercicio que está muy ligado a la arquitectura pero de un modo muy conceptual por ejemplo dos días y entonces en esos dos días los alumnos lo desarrollan y luego entrevistamos el temporal de cada año la entrevista a esos aproximadamente 100 que han quedado tienen 3 minutos para exponer su idea les hacemos unas preguntas y se seleccionan los 50 finales de manera que ya entrar en la escuela ya casi entran pensando como ya hemos terminado la carrera porque puede pasar lo difícil bueno esa es una parte interesante y muy distinta de la galería donde contactís los alumnos el positivo y el negativo significa para mí en la escuela de Berlín el trabajo muy directo en la escuela de las artes de Berlín porque la TU de Berlín es muy grande es otra cosa un trabajo muy directo con los alumnos entonces somos solo a ver cuatro o cinco cadenas de proyectos cada profesor tenemos un par de de ayudantes y tenemos 20 y con un es algo muy muy personal entonces los alumnos tienen contacto directo con nosotros ha habido unos años muy buenos ahora todo va a cambiar por edad es decir estos años en que está hemos estado Rickler ya el año pasado que se publicó el año pasado y a mí que me quedaron un año y pico o dos es decir son profesores que hemos estado grupito de grupito pero somos muy pequeños cuatro o cinco profesores en contacto directo con el alumno no a través de una cadena de ayudantes ni un día que puede probar eso hace esa educación muy muy significativa a cambio es muy distinta no es nada técnica para mí demasiado poco porque entonces tiende a haber una una actitud por parte del alumno de bueno y ya la estructura ya preguntaremos al profesor de estructura ya las instalaciones ya preguntaremos en un entorno en el tema porque piensan que son temas de otros y esto es un error que Madrid no tiene en toda nuestra obra digamos en España todo eso ha sido siempre fundamental porque ha sido también más unas decisiones que tienen que ver con no solo son propias pero la actitud parece que se habla de una manera muy personal es personal en una serie de intereses de decisiones de interpretaciones nuestras pero luego es muy colectiva en el desarrollo y entonces ahí sí que entra algo importante que es transmitir aquello que creemos que la obra debe conseguir porque al fin y al cabo frente a toda la arquitectura muy participativa que hoy en día está muy en el debate todo tiene que ser muy abierto lo tiene que ser pero si el arquitecto se desvincula de aquello que él es propio que es tratar de transmitir lo que nosotros por nuestra experiencia interpretamos que debe ser más apropiado entonces también estamos dejando nuestro papel fuera de lugar entonces yo creo que la fundamentalidad es saber transmitir aquello que es fundamental podemos llamarlo idea concepto a ver esta idea y esto es muy interesante porque en el desarrollo de los proyectos para llegar a ese detalle en cuanto tú estás hablando en muchos casos ha sido fundamental la manera en que lo hemos transmitido por ejemplo un ejemplo sería el museo de Medina Zara en Córdoba es una ruina de Sara es de aquella ciudad que quedó perdida en la historia y se reunió a la pena en el siglo XIX el siglo XX nosotros íbamos a hacer el museo el museo es un recinto arqueológico un museo muy grande en principio es la primera aquí donde está es casi de rechazo como vamos a consumir dice el nuevo al lado de estas ruinas de varios de la ciudad árabe y ganamos con una idea que es una metáfora y así lo escribimos en los paneles esto es uno de los pocos más antiguos ganamos diciendo bueno no queremos ser arquitectos queremos ser arqueólogos por lo tanto podemos escalar y si eso lo tenemos como sea debajo esa metáfora era la de la edición enterrada entonces semi enterrada entonces efectivamente ganamos con la idea de que el edificio parece como una ruina bajo tiempo por lo tanto no interfiere esa decisión venía luego ligada de qué material debía ser si ya lo has encontrado como concepto y está terminado pues tendrá que ser por ejemplo de hormigón ¿por qué de hormigón? pues porque ya está terminado ya no hay que pintarlo no hay que es lo que hemos encontrado en la humanidad y si es un millón como debe ser bueno dijimos tendrá que ser blanco porque en la antigua ciudad de Medina Zara estaba toda revestida de estucos blancos y rojos en las cubiertas dijimos pues tendrá que ser blanco porque en la ciudad era blanca la cubierta pues es de acero corten porque es roja y aquella era roja el esquema del proyecto es todo los patios abiertos y cerrados porque en la ciudad histórica eran patios abiertos y cerrados una vez detenidas esas cuestiones de repente ya no había mucha discusión como puede haber en otras circunstancias de que el cliente de la administración diga ¿por qué va a ser el millón? ¿por qué blanco? ¿por qué no lo hacemos el millón? ¿no puede servir en la ciudad de la humanidad? y no es solo el cliente a partir de ahí la empresa constructora lo entiende y la persona que está trabajando contigo el que al final lo hace en el millón pues le acaba diciendo es que no puede ser un panel liso metálico porque tiene que ser madera para que tenga la huella del pasado lo puede entender digamos todo es un proceso de transmitir esa idea que hemos llevado a cabo siempre que ponemos en esta casa pero también en el museo de Boritz porque en Alemania pues era una interpretación de la escritura de Fechninger y de los expresionistas alemanes que tenía un museo entonces hay unas formas es que tiene que entenderse como una relación con Feiniger entonces quizá creaban entenderlo y esto tratamos de San Sebastián es una ciudad está hecho con la decoración de unos artistas es un aluminio fundido con las perforaciones hechas en conocer unos artistas con Aniotero y por ahí tenía que salir la vegetación ¿por qué? porque está cuidado de Buntebubún y la vegetación está detrás y digamos en el momento en que se entiende así y no se entiende por el estilo del arquitecto no porque el estilo del arquitecto ha definido que esto es así porque entonces entonces una posición del arquitecto creo que no tiene sentido lo que sí que tiene sentido es como los arquitectos en realidad influimos por guiar aquello que tenemos que tener y si no si lo dejamos en el extremo contrario de que todo se puede definir entre todo el mundo la dieta también en el ser abandona en cierto modo una parte de su labor porque por ejemplo un punto esencial en todos los edificios que estamos trabajando que son en muchos casos museos edificios culturales es crear espacios públicos yo creo que eso va implícito en el programa en el fin no lo pone muchas veces lo único que pone es que hay que hacer un museo o ampliar para áreas expositivas para locales educativos digamos el programa puede ser muy descriptivo pero para nosotros siempre es y debe crear o mejorar o transformar espacios públicos para todos los ciudadanos que no están en la lista hay de tratar de lo de los grabados entonces yo creo todo eso como si crea un espacio público no lo hacemos nosotros eso no lo fijan los que lo van a hacer pero nosotros tenemos que crear las bases o tenemos que los elementos que no promueven entonces ahí es donde creo que también hay siempre que proponer lo más difícil de aprender es que nunca deja de aprender pero también es lo más abstractivo la realidad es que por ejemplo para nosotros seguir dando clase seguir haciendo concursos es una manera de seguir sintiéndonos a lucros y como algunos cuando tienes ese momento en que sabes que estás allí para aprender lo peor que puede poner un arquitecto para mí para nosotros es transmitirle la idea de que nosotros tenemos ya una situación en la que sabemos y lo más que aprendan de lo que nosotros sabemos creo que eso es una equivocación por lo tanto en la voluntad de aprender lo que va a hacer está siempre la de cuál va a ser la siguiente o aquello que queda siempre viene determinada para nosotros por el hecho de construir un proyecto es decir yo no sé lo que vamos a aprender en los siguientes años pero estoy seguro que va a tener que ver con los proyectos que tengamos la capacidad de afrontar ahora mismo estamos por primera vez trabajando en un proyecto que es interesantísimo que es una empresa muy grande del Museo de Dallas en Estados Unidos el concurso que viene a hacer unos de poco en poquitos meses es la primera vez que vamos a afrontar un proyecto en Estados Unidos pero además de esa escala y además en esas circunstancias que existen en el que hizo en los años 80 que hizo la reggae bars que exige ahora volver a replantear el concepto de museo porque es muy interesante también desde que empezamos a hacer los periodos de museo ahora como ese concepto ha cambiado liado a lo que había hablado antes transformarlo en espacios públicos abiertos atractivos inclusivos desde el punto de vista de lugares a los cuales la gente se sienta atraída a entrar y no retraída por el positivo de la lectura del propio museo y entonces eso es un museo que hay que transformar radicalmente pero que hay que mantener eso tiene que ver con una gran parte de nuestro trabajo que yo creo que va a ser mucho más en los siguientes años y afortunadamente nosotros desde hace años estamos en ello por las circunstancias que es la de transformar edificios existentes y no necesariamente construir los nuevos eso para nosotros se ha convertido en un modo no solo hoy en día claramente muy respetuoso o más que respetuoso digamos muy necesario para evitar un descenso de construcción y inversiones de carbono todas estas razones que sabemos sino a la vez se convierte en un modo diferente de afrontar la arquitectura en el mismo motivo en el nuevo momento digamos en que el proyecto es un diálogo con lo que ya existe si lo que ya existe es algo de un gran valor histórico bueno pues el existente cobra más peso si es de menos quizá cobra menos pero pero en ese balance entre aquello que supone nuestra intervención nueva frente a lo que ya existe hay un todo un modo de afrontar la arquitectura por ejemplo los habiletos modernos con el resíble Chivo 20 pues no negaban o rechazaban o se afiraban no tenían interés en ello no hay salvo rarísimas lecciones que casi no hay no hay obras de los grandes maestros del siglo 20 en reproducción en miles en alto etcétera donde transforman lecciones existentes era un concepto que se dejaba lo restable a la guía si era un libro histórico o se volvía a lo mejor pero hoy en día eso empezó a partir de la posierra y en Italia y a partir de Scarpa y Albini y etcétera y se ha convertido en todo un tema que forma parte mucho de nuestra formación y de nuestro trabajo y creo que ese es uno de los puntos que en el futuro va a ser esencial lo es ya y hace cambiar el modo de entender cómo un proyecto se concibe y tiene que ver con la historia con la memoria con el espacio público donde todo confluye pero yo creo que ese es un punto en el cual yo insisto mucho con mis alumnos y en el cual estamos involucrados en proyectos en nuestros estudios constantemente con el espacio público y en el espacio público y en el espacio público Gracias por ver el video.